Se de la partida de la segunda del programa. Toma la punta, Zai Lang. En el segundo lugar se ubica Planetario. En el tercer puesto, Pide Un Deseo. En el cuarto lugar, Marcha Kong. En el quinto puesto, Ganando Terreno, King Mateo. Ha recorrido los primeros 300 metros con Zai Lang en la punta. Kong ha pasado al segundo lugar. Tercero quedó Pide Un Deseo. En el cuarto lugar, Planetario. Llegaron así al poste de los últimos 700. En la punta, Marcha Zai Lang. En el segundo lugar, Kong. En el tercer puesto, Planetario. En el cuarto lugar, Pasando Por Fuera, Pide Un Deseo. Quinto por el medio, lo hace Arrebato. De esta forma, van ingresando a la recta final. Zai Lang en la punta, Pide Un Deseo, pasa al segundo lugar. Tercero quedó Planetario. Cuarto Kong y quinto Arrebato. Faltando 250 para la meta, va quedando Pide Un Deseo en la punta. Pide Un Deseo con ligera ventaja, Zai Lang en el segundo lugar. Último 150, Pide Un Deseo en la punta. Adelante con cuerpo y medio. Pide Un Deseo primero, llegan a la meta. Segundo, Arralá. Tercero, King Mateo. Cuarto, Zai Lang. Quinto, Arrebato. Luego, remata Planetario. Gana la segunda carrera del programa, el número 7, Pide Un Deseo, con Paul Luna.